Señores, ahora veamos las declaraciones de Víctor Pacheco de la línea aérea Arayet en la feria de Fitur en Madrid, España. La misma no se corresponden con la verdad. Veamos la primera parte. Adelante, señor director. En el caso de los pilotos, los pilotos dominicanos normalmente pasan primero a ser primeros oficiales. Exacto. Por el tipo de aeronave que manejamos, no hay muchos capitánicos. Mucha Cessna, mucha... Sí. Pero nosotros los ayudamos. ¿Tú sabes lo que vale un entrenamiento de un piloto? Probablemente cerca de 30 mil dólares. ¿Cuántos dominicanos pueden pagar? Sí, señor. No es factible mucho dinero. Entonces la empresa, la empresa paga los cursos y tiene un contrato para que después el piloto, ya después de que sea un piloto capacitado y que esté volando y que llegue a ser capitán, entonces ya de ahí en adelante su vida cambió. Así es. Porque antes de tú poder ser un primer oficial, a números brutos, por ejemplo, estamos hablando de que un primer oficial ronda los 5 mil dólares y un capitán cerca de 10 mil dólares. En salarios y mensuales. En salarios. Entonces estamos hablando de que vamos a producir salarios. No, cuarto dinero. Que va sin duda a ayudar a desarrollar. Señores, es increíble. El señor Víctor Pacheco no está hablando la verdad. Ahora vamos a ver las declaraciones del piloto de transporte de línea aérea dominicano, Juan José Rivera, el cual es comandante y también instructor del avión Boeing 777, quien le responde a este señor. Adelante. Acabo de ver el video ese de Víctor Pacheco haciendo esas declaraciones. Y realmente a mí me parece increíble que nosotros como una clase en el país hayamos llegado hasta el punto en que la gente se burle de nosotros como profesionales de esa manera. Hablando mentira, hablando mentira, hablando mentira, es increíble, es increíble eso. O sea, estamos hablando de una vaina ridícula. A los capitán en Araya le están pagando 5 mil 500 dólares. 5 mil 500 dólares, la mitad de lo que él dijo. Y los copilotos, de los copilotos son nuevos, que acaban de contratar. Son 2 mil 500 dólares lo que le están dando. De salario. Es increíble que se burlen de nosotros de esa manera. Yo agarré la cosa y lo publiqué ahí en Facebook, en mi página, diciéndole mentiroso. Diciendo, tú sabes muy bien que eso no es falso, que eso es falso lo que tú estás diciendo. Eso da pena y vergüenza. Es una cosa, una falta de respeto eso. Señores, ahí tienen la respuesta. Con total razón, la del capitán Juan José Rivera. Es una mentira. Entre otras tantas mentiras que el gerente de Arayet ha estado diciéndole a este pueblo dominicano. Con los vuelos que desarrolla, con la cantidad de ocupantes. Señores, las líneas aéreas, cuando contratan a un piloto, tienen que pagarle su curso de entrenamiento. Lo hace American, lo hace Delta, lo hace JetBlue, lo hace United, lo hace Priner. Todos. Entonces, este señor, porque está hablando ante gente que, aunque son comunicadores profesionales, no conocen esta área. Yo reto a Víctor Pacheco que venga y nos diga eso aquí en este programa. Los reto a que venga a dar todas esas declaraciones farsas que él está haciendo. Eso es lamentable. Pero lo peor es el IDAT que se lo permite. ¿Por qué? Porque él casi no tiene piloto. Porque nadie quiere ir a volar para allá. Porque no paga, como dice el capitán Rivera. Lo que él dice que paga 10 mil dólares es mentira. Y tiene un reguero de pilotos que no califican en experiencia para estar ocupando posiciones. Pero el IDAT no hace nada. Y eso es lamentable. Y compromete la seguridad del país. Y eso es lamentable. Gracias.